tiene razón y siempre que la vea que está escondiendo me la mandas para y cabalito por favor siempre siempre oíste vaya a esconderme hoy nos yo le dije va porque como él dice yo no como chile este poco si te comes ese volado le dije vas a empezar a comer tacos con chile desde ahora en adelante le dije ahí fue donde él se enojó pero yo como quien dice para que veas que si comer chile ok bye bye quien quiere tacos quien quiere torta quien quiere hamburguesa quien quiere alambre mire 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 que es así y damos por tu rum y ese que no 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 recuerda todavía de mamacita que no me crea aquí voy aquí a mí no lo meto interaquí no sabes de la presa de la presa de la sector y la bonita como se llama como se llama como se llama realtor el carro de pere carro está bonito en bikini qué bonito es el carro el carro no no importa verdad que el suegro de la chiclín vende cacabau no las que trabajan en las raíces son las que venden como casa y ella ella puede ya había aceptado a mí también a ver quien se llama realtor kai ahí trabaja el ATL realtor entonces si es de ahí viene de raíces aquí está mirando en la playa está ahorita no pero este es otro día quizás ah si otro día es que han andado por toda la playa y todo el lado vaya ya pida 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 vaya una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa sencilla un alambre de asada una quesadilla de mixto una torta de campechano chano con queso si y tacos quieren no solo comida si probamos tacos el pastor pero es que va a venir comida de todas y va a ser mucha y unos seis tacos de asada depende como lo aparezca pues hasta va a ser la comida coco deja de pensar y vos te la va a comer todas las que quede vas a ver mira porque es que todos andamos todos los nutrios porque es que se come la comida de nosotros todo nos quita todo nos quita todo nos quita todo nos quita que jarrachera y agua que sabor tiene ah pues unos chat entonces no unas cinco horchatas me dice si se me ha demostrado si se me ha demostrado si por favor entre cuantos van a estar más o menos no dos minutos uno o dos minutos si estoy rápido aquí por hoy nos gusta pasar a lugar así que así me gusta a mi que los hombres sean rápidos piense que no es por nada pero así me ha gustado este pueblo es bien colorico o sea los colores es diferente solo no solo como muy apuñados es más relajado más afuera de los de los no de lo común sino de la de los como así de los apuñados de allá afuera porque a mi me gusta porque si hay moto oiga lo oiga lo es que este anda traumado bichino sinceramente puro o sea no bichino es porque hay moto en la que le gusta mire si te pone entre una moto y un carro yo te iba a decir que te cambiaba la pilo por la tuya moto fíjate por la tuya ah pues no y yo en serio pero no amor a ella te tocaría de acá mejor compro una moto y me da la pilo y la cambiamos ajá ajá y Coco dice que no dice que prefiere la moto mire en carro cuando llegan los tráficos no pero si vas con tu familia estamos hablando de lo que vale hijo si no de los tráficos cierto vale más pero que no importa para que hablamos con Coco se le molesta una llanta cuanto no tiene que pagar por una llanta de esa bolsada como se ha sentido en este viaje a mi me ha gustado la cadena nueva quedando usted me la llena a la sirena él me dijo que él cosas así baratas de acuerdo no se ponía me dijo no cama le voy a decir que él la di cierra de una muerta yo le digo yo no ella está muerta yo la lleve y cuando la lleve yo no le quiero coger porque imagínate a cada vez que la nadie le pasó una cora y la tiraron al suelo y se vio que la marraba y se vio y se vio que la marraba y se vio que pague 300 dólares para que me lo quitaran y la gran cicatriz que tengo yo digo que ese collar ha vencido de una pareja imagínese que terminó la chava con el bato con el bachau y viene el bicho voy a hacerle una una limpia para que regrese con la cadena una trapa y le va a hacer a la cadena que le caiga y la sirena se vio cuando el bicho pero como yo soy ya tengo papeles mexicanos ya tengo este como es que es pues y así como usted con armando por ejemplo que se regalaban cosas de pareja camisas cadenas anillos que pasa cuando termina una relación así de bonita como le dio a ustedes cuando uno ya se ha decidido lo que hace es votar las cosas si se votan porque armando a mi me había dado un anillo una chaqueta ah la chaqueta si la tengo porque la ocupo lo único bueno que le regaló creo yo en ese tiempo fue la chaqueta como de 20 dólares de taco me regaló ese anillo y una cadena y usted le dio también un anillo a él o sea cambio por cambio él le dio el anillo y él le dio el anillo y él le dio el anillo no fue al contrario le dijo armando le dijo mira hueva dame el anillo y yo te voy a dar un anillo si le dijo la hueva y el siguiente día llega armando con el anillo de él y como que no se imagina que el anillo ¿cómo le va a decir que no un chavo? ¿verdad? si digamos un chavo le dio un anillo ¿cómo le va a decir que no? mire es que uno cuando está bien enamorado uno es retundísimo mire cuando yo estaba en mis tiempos de enamoramiento porque ya no había imagen yo que no le compraba yo le compraba ropa yo le compraba regalaba aunque no tuviera nada aunque yo no tuviera nada y que yo o sea lo que yo quería agradarlo con esa persona pero yo no después ahora si a mí me pregunto yo le voy a comprar a alguien yo no yo me compro comida y no compro o sea porque siento que imagínese que le compro a alguien digamos a mi novio ahorita si yo tuviera y ya después ni siquiera se va a acordar de mí él va a andar con otra y así entonces no vale la pena no es que la mujer yo siento que no se hagan de regalar así cuando es un novio el hombre tiene que regalar a la mujer pero vaya por lo menos la vez lo que dice pero yo siento que si solo es el hombre yo siento que también es como no es que no o sea digamos no me diga que le mandó camisa al bicho cuando fue este vaya no le mandó una camisa a Pau cuando fuiste a Vallarta huela huela a mí mejor ni la Nayeli se la manda y yo cumplí le dije mira aquí está la mano de la Nayeli huyendo de la dar a Julio a Pululo a Pululo que necesita imagina si yo hasta la vida le salveo aquí cuando te decía piensa en tu madre Nayeli piensa en tu madre Nayeli piensa en tu madre Nayeli por tenerlo agradado es lo que dice la Bessy es que así es que los madres ay Dios allá como es que no pero dice la Bessy que una gramaje y no pero le digo pues que uno le compra a alguien y ya después esa persona está con otra y uno deja y lo peor que quedan quedan hasta gastadas porque tal vez ni tienen así como que digamos para un ejemplo para un ejemplo imagina un ejemplo así como Nayeli yo también lo hice un tiempo de regalarle camisas a una persona imagina yo le regalo la camisa a esa persona y esa persona lo va a lucir con otra ajá cabal eso también ajá sí ahí tiene razón fíjese mira cabal el cabal tiene razón soy inteligente yo sí pienso ahí a mí me ha pasado es que me acordé de lo que dijo la vez y me acordé de una novia que tenía yo de que era otra una vez me acuerdo de que estábamos ahí juntos es que estábamos hablando de ser más verdad que usted pasó por porque cree que les aconsejo a ustedes cuando las miro así como las miro a eso voy yo que usted pasó por nuestros tiempos ajá y él él verdad como pues sí por eso mismo como yo ya lo pasé no me gustaría que ustedes sean tan mages como yo fui así pero cuente la historia para saber cómo hasta qué en el momento se siente bonito se siente bonito ser más cabal no digamos por ejemplo si viene una persona y le regala algo a uno uno se siente uno se siente bonito y cuando también digamos que si se le regala algo a alguien más la persona se siente bien mire ven si yo hasta me acuerdo que cuando yo estaba enamorada hasta el cuarto llegaba yo hasta adornarle con globo ¿cuándo yo voy a andar calmate calmate joana si lo juro que yo hice eso de arreglar el cuarto y abuelito nunca le hice eso le juro que nunca le hice pero no voy a hacer la dana porque ahí sí yo también hice yo te voy a cubrir para peor la otra vale